Ahora muestra dos conductores, voy a pintarlos aquí de nuevo, esto es un conductor con una cierta carga Q y aquí tenemos otro conductor con una carga menos Q. Lo que nos dicen es, si rellenamos la región entre ellos con un aislante Rho, por calcular diversas cosas, por ejemplo la diferencia potencial entre los conductores y la carga inducida en todas las superficies de los conductores. Así que vamos allá, este problema tiene simetría cilíndrica, vamos a dibujarlo en tres dimensiones, así que tenemos el conductor de dentro, el conductor de fuera y luego la región entre ellos que tiene esta Rho. Nos dicen que tiene una cierta longitud, cuando pensamos que esto es infinito pues suponemos que esta longitud es mucho más grande que A. Bueno, aquí no nos lo dicen pero lo digo yo. Así que esto es mucho más grande, pero tenemos que tener en cuenta la carga total, o sea que este tiene carga Q y este tiene carga total 2Q. Como solo me pide la diferencia potencial entre ellos, solo necesito conocer el campo en esta región. Como tiene simetría cilíndrica voy a aplicar la ley de Gauss. ¿Cómo hacemos eso? Pues cogemos una superficie coaxial con los cilindros, que tenga un cierto radio arbitrario. En mi caso lo que me interesa es la región de radios entre A y B y una altura arbitraria H que sea suficientemente pequeña para estar lejos de los bordes, o sea para que esta aproximación de cilindro infinito sea suficientemente buena. Y ahora aplicamos la ley de Gauss. El flujo a través de ese pequeño cilindro será la integral del campo por diferencial de área. En las tapas el vector normal, que es, recuerda que esto es diferencial de área con el vector normal, es paralelo al eje. Y en la parte lateral es radial, lo mismo que pasa con el campo. Por la simetría el campo va a ser siempre radial, midiendo radial, digamos, desde el centro del cilindro. Y el vector normal también va a ser radial. Así que esto lo tenemos en tres integrales, ¿vale? La integral en la tapa superior, que va a ser cero, porque fijaos que el campo eléctrico va a ser perpendicular a la tapa. Luego vamos a tener la integral en la tapa inferior, que también va a ser cero por lo mismo, porque el vector normal es perpendicular en cualquier punto de esa tapa al campo eléctrico. Y luego tenemos la integral en la superficie lateral, ¿de acuerdo? De e por e por diferencial de área. ¿Vale? Como he dicho, por la simetría esférica, este solo depende de la distancia y es radial. Y por la astucia, digamos, de elegir esta superficie cilíndrica coaxial, pues esto será el área, perdón, también en la dirección radial. ¿Vale? Bien, aquí tengo r gorrito y r gorrito, luego su producto escalar es 1, y luego como el campo solo depende de la distancia y estoy integrando la parte lateral, que son todos los puntos que están a distancia constante del eje, pues puedo sacar el campo de la integral y me queda la integral de diferencial de área extendida a la superficie lateral. ¿Vale? Si sabéis la fórmula, pues esto es 2pi r por h, si no, pues uno puede hacer como un truco geométrico, cogemos unas tijeras, con lo cual cogemos esta superficie, la cortamos por aquí y la estiramos. Y al estirarlo, pues nos queda un rectángulo de altura h y base 2pi r. Por tanto, base por altura, pues nos da este área. Total, el flujo a través de esa esfera, pues será el campo por 2pi r h. Y por la ley de Gauss, esto es igual a la carga interior partido por f sub cero. Así que tenemos que calcular qué carga hemos encerrado aquí. Si lo pintamos de perfil, esta es nuestra gaussiana, pues tenemos que tener en cuenta esta parte del conductor, pero también toda esta zona gris donde tenemos el aislante. Entonces vamos con el conductor. Aquí podemos hacer una regla de 3. Podemos decir, si todo el conductor tiene una carga q y mide l, ¿cuánta carga tendré en un cachito h? Que es lo único que me importa, que es lo que está dentro de esta caja. Bueno, pues si despejamos, esto será q partido por l por h. A veces a esto lo damos como dato y lo damos como la densidad lineal, cuántos colombios por metro tiene el cilindro. Pero bueno, lo podemos expresar en términos de los datos del problema. Vamos con la parte del aislante. Vamos a hacer un dibujito. Aquí tenemos donde empieza el aislante, que es el conductor. Y aquí tenemos una zona que no es todo el aislante, sino que tiene radio R. Digamos que el aislante acabaría aquí a distancia A. Entonces, ¿cuál es el volumen encerrado? Bueno, pues esto es área de la base por altura. Esto es un cilindro de radio R al que le hemos quitado un cilindro de radio A. Así que esto es el área gris. Si multiplico por esta altura, pues me dice cuánto volumen he encerrado en esa caja. Y esto sería, multiplicándolo por ρ, nos daría la carga encerrada debida al aislante. Así que si juntamos las piezas, tendremos edr por 2pi rh igual a q partido por lh, que viene del conductor, más ρ por pi r cuadrado menos a cuadrado por h, que viene del aislante, partido por epsilon sub cero. La h se tiene que simplificar porque es una gaussiana arbitraria. Y lo que me queda, lo voy a expresar así, es edr igual a q partido por l por 2pi epsilon sub cero r, menos ρ por a cuadrado partido por 2 epsilon sub cero r, eso tiene que ver con este término de aquí, más ρ por r partido por 2 epsilon sub cero, que tiene que ver con este término de aquí. ¿Vale? Esto los separo, porque fijaos que estos dos van como 1 partido por r, y este término va como r. ¿Vale? Y esto me va a simplificar luego el cálculo de la diferencia de potencial. Bueno, pues ya conozco el campo en el hueco entre ellos. ¿Vale? Ahora ya podemos calcular la diferencia de potencial. Así que borramos y nos apuntamos a este resultado de aquí. Muy bien, pues entonces, no nos dicen qué orden queremos, vamos a calcular la diferencia de potencial, por ejemplo, vb menos va, y esto será, por definición, menos la integral desde a hasta b. Como esto tiene simetría radial, cogemos un caminito radial, que es el más sencillo, así que es edr por diferencial de r. En nuestro caso, pues tendremos menos la integral entre a y b, y voy a poner estos dos juntos, q partido por l menos ρa cuadrado, 2pi epsilon sub 0, y aquí 2 epsilon sub 0, por 1 sobre r, diferencial de r, y ahora este otro, menos ρ por r, partido por 2 epsilon sub 0, diferencial de r, entre a y b. Hacemos esta integral, fijos que nos queda la integral de menos 1 partido por r, es menos logaritmo neperiano, así que tengo q partido por l, partido por 2pi epsilon sub 0, menos ρa cuadrado, partido por 2 epsilon sub 0, con este menos delante, logaritmo neperiano de b sobre a, y aquí nos va a quedar, menos ρ partido por 2 epsilon sub 0, r cuadrado partido por 2, entre a y b, por tanto, la diferencia potencial, vb menos va, será menos q partido por l, partido por 2pi epsilon sub 0, menos ρa cuadrado, partido por 2 epsilon sub 0, logaritmo neperiano de b sobre a, menos ρ partido por 2 epsilon sub 0, luego podemos meter ese 2 dentro, un 4, b cuadrado, menos a cuadrado. bien, y ya está, ya tendríamos al principio nuestra diferencia de potencia. Más cosas, ahora nos piden la carga inducida en cada una de las superficies, ¿vale? Este, fijaos que aquí dentro si aplicásemos la ley de Gauss, como no hay ninguna carga y tenemos simetría esférica, nos va a quedar que la carga es cero, luego toda la carga de este conductor se concentra en esta superficie, así que en esa superficie tendremos la carga q, ¿vale? la de fuera. En este caso, fijaos que tenemos, perdón, esto no es menos, estos dos q, en este caso tenemos dos q, y tenemos que repartirlo los dos lados. Si pintásemos esto un poquito más gordo, el conductor de fuera, una cosa así, y cogiésemos una gaussiana por aquí dentro, como esto está dentro de un conductor, dentro del volumen del conductor, el campo aquí es cero, por tanto, el flujo de la ley de Gauss, justo pasando por esta línea roja, sería cero. Y esto implica que la carga interior, en esa línea roja, también es cero. Por tanto, la carga que yo tengo en esta capa interior, vamos a llamarle q interior, para que no se confunda, q sub b por la izquierda, más el conductor de dentro, más toda la carga del aislante, ¿vale? Que será pi b cuadrado menos a cuadrado por l, esta l ya es la total, porque estoy cogiendo todo el volumen gris, tiene que ser igual a cero. Así que ya sabemos que la carga inducida en el interior será menos q menos ropi b cuadrado menos a cuadrado l. Y nos queda la capa de fuera. Y la capa de fuera, sabemos que lo que haya por fuera, más lo que haya por dentro, es toda la carga que tiene ese cilindro. Por tanto, lo que se induce por fuera, será 2q menos esta cantidad, así que 2q menos, menos q menos ropi, b cuadrado, menos a cuadrado l, poniéndolo bonito, q sub b por fuera, será 3q, más ro por pi, b cuadrado menos a cuadrado l. Y si os fijáis, esto es la carga neta del sistema. Cuando hay conductores, fuera siempre se induce esa carga, en simetría cilíndrica o esférica, siempre se induce esa carga total. ¿Vale? Y ya está, problema resuelto. ¡Gracias! ¡Gracias!